Grupo Cero, Televisión Que es un sistema capitalista que tiene en vez de un falo que se pierde, que nadie lo agarra tiene algo que consiste en oro, que es el dinero y el dinero es el rey del mundo es el sistema capitalista entonces vendía hasta su madre pero el dinero no podría usarse para una cosa o para otra el dinero de la producción no se acumula es dinero robado porque no se acumula la producción se mete, se mete, se mete lo que dicen también es que no es solamente el dinero sino que teniendo claro con el dinero robado es más satisfactorio claro, porque hay más satisfacciones pulsionales que satisface ahí es decir, porque si fuese con solamente el dinero la cooperación y la colaboración produciría muchísimo más claro, muchísimo más es decir, que es un dinero muy perverso bueno, pero viste, alejémonos un poco de la animalidad porque nos vamos a transformar realmente como dicen, me nacen gorilas porque es animalidad dar satisfacción a las pulsiones primarias es lo animal eso, entonces hay un goce pero eso no entra dentro de la cabeza de los otros seres que tienen que trabajar para ganar ese dinero para comer, para alimentarse, para educarse los fines, los fines del dinero están totalmente perversamente desviados no se usa de una manera, me parece, como para el sistema social se usa para la acumulación, para la riqueza de a 150 capitales que andan en el mundo que más no son sí, pero después son todos delincuentes porque hay que saber que todo eso cuando dice que Hitler empezó a volver a armar su pueblo a tener un ejército y todo eso que había firmado un contrato que estaba prohibido y nadie se opuso nadie se opuso bueno, es la impunidad del poderoso porque no hay cosas que queden sin castigo no, 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 estaban todos a favor ojo a favor de que claro, que alemán se volviese a a a como se dice, a armar por eso, pero ese dinero usado de esa manera queda impune nadie, nadie dijo no, basta, hasta aquí llegamos queda impune entonces ya ahí se pervierte todo, todo ¿no? ya son todos ladrones son todos asesinos ya está todo pervertido ¿no? de los fines porque hay un fin hay un sistema hay unas civitas desde no sé de la época de los griegos que fundaron la ciudad ¿no? eso tiene un régimen hay que respetar bueno, se disuelve se disuelve todo y ahí estamos ¿no? en medio de una locura porque está la locura en el medio de la población me estaban contando recién cuántos crímenes en esta semana de amores de parejas de ah, donde había reinado el amor reina el odio entonces ves que ahí también está pervertido el asunto se juntan un hombre y una mujer para amarse para procrear para armar alguna algún proyecto en común y ¡sás! se rompe todo te mato y te mato y ya está y son políticas sociales a mí me parece ¿no? salud mental es salud mental en la población si están todos chiflados es que es claro porque de arriba está chiflado y baja chifladura exacto o sea, no hay que esperar que el de arriba no baja sanidad no baja ejemplo no hay ejemplo está todo distorsionado no hay ejemplo no hay modelo de identificación donde uno encuentra y además ¿eh? ya están conversando en voz alto ¿dónde van a invertir? no sé que estamos hemos empezado bueno pero ¿qué? pero están ustedes aunque no os hayamos mencionado estáis en nuestra conversación bueno a ver presentar ¿quién presenta? no no hay presentación solemos decir una ¿qué? ¿qué fue? ¿una interrupción? ¿qué fue? ¿una censura? que empezamos empezamos una interrupción de la conversación fue una cosa de respeto hacia los oyentes bueno mira qué lindo cada uno su punto de vista qué lindo qué lindo bueno pero estábamos hablando de que o uno se cuida la salud mental o el estado no va a cuidar la salud mental exacto tenemos que darnos cuenta que seguir esperando bueno ahora por ahí hay alguna modificación bueno pero igual no lo podemos esperar porque van a ser una cosa así rara decir que tienen un plan de salud el otro día veía ahí una propuesta de plan de salud contra el suicidio y supuestamente va a haber profesionales que van a estar atendiendo a esa gente y hay que chequear si esos mismos profesionales tampoco tienen tendencias al suicidio digo porque yo creo que el psicoanálisis aporta una verdad que está resistentemente rechazada el sistema rechaza el psicoanálisis así que seguramente vendrán los conductistas a decir que hay que rezar cinco padres nuestros antes de pegarte un tiro muy bien muy bien muy bien porque claro para no cambiar nada claro para no cambiar nada que es muy difícil también es muy difícil bueno pero por lo menos no se nombra evitan la medicación hay cosas en algunas cosas se va a avanzar tampoco hay cambios radicales no que hay puede ser hasta para peor no me parece que sea para avanzar sino que va a haber como como se le capsula hace un poco donde hay alguna gente que van a poder aprovechar durante el tiempo que dure que dure esa modificación que van a poder aprovechar de algo pero y hay cierto amparo porque va a haber una instancia digamos donde se puede recurrir por la gente que es psiquiatrizada por las familias por cuestiones de intereses por ejemplo y si tiene muchos casos vos sabés que inhabilitan al que tiene el certificado de psicosis ¿no? que es un diagnóstico que te tiene que dar el médico de la sanidad te ponen el sello ese y te deshedergan claro no podés tocar ni el dinero nunca más entonces claro que hay familias que mandan al loco a la cárcel por cuestiones de dinero y es así ¿no? un inhabilitado no puede manejar el dinero porque lo rompe lo tira lo no sé qué lo que hace con el dinero la familia no quiere ¿no? un día también sí cuando dan meses y sí y sí a nosotras no nos pasa eso como no tenemos dinero no nos inhabilitamos y como además tenés quien te defienda porque siempre vamos acompañados claro porque el problema del loco es que se queda solo también ¿no? sí y Pillao Rivier decía que era el emergente grupal de la familia el loco había uno de la familia que emergía que se hacía cargo de la locura de toda la familia y ese era el loco pero tenían la locura de todos ¿eh? metida ahí cosa que también es beneficiosa para una familia decente es mejor tener un loco que ser yo loco claro por eso también existen las resistencias familiares ¿no? a la curación pero en todas las familias entonces hay algo de locura ¿no? en todas las familias en todas las familias hay siempre presente sí ya ya hay unas que pueden entrar en la vida real y hay otros que efectivamente siempre tienen un elemento así que cogea hay algunos que matan otros te dan una cachetada y otros te convencen con palabras en las familias pasa eso ¿no? qué aclaratoria que estaba bien me estaba me movó acabo de terminar de escribir el cuento me levanté porque anoche no podía más estaba me pasé una noche sin dormir y ayer no daba más eran las once y media ya quería irme a la cama y el cuento estaba por la mitad me levanté hoy temprano con todas las luces frescas y lo terminé de escribir muy bien muy bien yo creo que esto de la familia y el estado ¿no? porque estábamos hablando del estado del cuidado de la salud por parte del estado y el cuidado de la salud por parte de la familia que ahora quieren que los padres decidan ¿no? que en Murcia Fox se ha puesto de moda ahora una cosa para que los padres den permiso a los hijos para hacer actividades de la escuela ¿no? qué cosa ¿no? ¿cómo sería? ¿cómo sería? que los padres los niños no pueden hacer la actividad porque ellos quieran o porque la escuela además es una actividad es un programa de la escuela que está que tiene nota que son los padres que van a poder el programa de la escuela claro firmado por el estado programa de la escuela firmado por el estado se cagan en el estado y en María Santísima bueno hoy salía un titular que decía casado dice los hijos son de la familia son míos no quieren entregar culo cerrado ¿y tú a qué perteneces casado? ¿entonces a tu mamá? y sí porque si tus hijos son tuyos ¿tú a quién perteneces? porque al gobierno español seguro que no teléfono al mundo además no es el estado es el mundo los hijos son para el mundo el mundo más no sería el estado claro que naciste en tu familia ¿y quién respaldaba a tu familia? ¿quién daba trabajo a tu papá? oye pero eso de pin a mí me suena a los chingos que le ponen a los perros para decir que es tu dueño pues es el hijo es mío y es mío y como es un objeto mío yo hago lo que quiera con él si quiero lo mato me suena un poco a esa ideología y estamos muy cerca del crimen porque como se pervierten todas las leyes no hay un regidor no hay un ordenador porque te ordena el estado y tenés que someterte y tenés que creer en el estado porque lo ha votado lo votó la mayoría el estado no el estado no lo ha votado la mayoría ha votado el gobierno el estado el estado es el estado y gobierna quien gobierne es el estado el que el que manda es que distribuye es la estructura el estado es la estructura entonces después ponen una muñeca u otra y después claro hay todo eso es del estado hay muñecos que son más sometidos a esas estructuras y hay otros que van a intentar digo yo sí poner un poco diques diques de contención que por lo menos sea un poco más legal ¿no? se trata de que hay alguna censura también en los quiero decir que no siempre la censura trabaje para intereses espúreos sino para la máquina que es el estado para ese sistema porque si no claro pasa que la perversión también tiene que ver con eso con esa falta de de límites o de o bueno se lo saltan claro es que vamos allá porque está manejado también por personas sí había una cosa muy simple en un cuento una novela de amenaza que decía en mi casa había leyes estrictas las leyes estaban en el ¿no? no sé cómo era en el baño en el baño ¿no? se caga en el baño y se duerme en su cama porque si te acostás en la cama de mi mamá te mato claro esa era la ley principal doméstica la ley cíclica ¿no? ¿no? se come en la mesa se caga en el baño y cada cosa tiene su lugar para hacerse y ahí comienza la ley en esa educación familiar simple sí tu papá y tu mamá duermen en la habitación y con la puerta cerrada y con la puerta cerrada claro y tú en la otra habitación y esa bueno eso está totalmente alterado actualmente es la ley cíclica la que tiene que estar bien instalada está totalmente alterada no quieren imponer mil leyes por todo el lado para tapar eso sí, sí ah claro que hay un exceso de leyes porque estas ya se las saltan ¿no? entonces después ponemos un montón de otras ¿no? ¿no? ponemos un montón de policías y todo eso organizas municipales decretos leyes decretos de necesidad y urgencia y ahí no sé pero también también me parece que lo que está pasando es que está habiendo o está habiendo un intento de de modificación de las estructuras que que la derecha no permite que todo esto porque son como chorradas pero lo que les quita es su manera de pensar digo los hijos son de mi propiedad cuando no se tocaba eso pero cuando tocas eso ya digo cuando empiecen a hacer cosas sociales va a pasar lo mismo van a sacar cualquier cosa pero yo creo que también tiene que ver con eso con que con que no quieren que cambie absolutamente nada a la ideología quieren seguir manteniendo sus civiles es que es la ideología que también trabaja para él para que no cambie el estado o sea para el estado de la situación digo que la ideología también es un medio detrás de la ideología de los estados en la que se transmite ¿cómo se cambia eso? no digo yo me pregunto como cuando hay épocas así florecientes que pasan cosas sociales ¿qué es lo que permite eso? los eslabones débiles por eslabones débiles el estado no no se quiere modificar no porque vos hablaste de tocar ¿no? que no se dejan tocar no se dejan tocar pero están tocados pero no tampoco queremos que si nos dejan tocar por el mal digamos viste esos polos diabólicos que vienen del norte de norteamérica el mal y el bien ¿no? perdón mi opinión es que si nos dejan educación y salud que se queden ¿cómo están? ¿no? como digo con educación y con salud del pueblo pero no pero cuando cuando son los otros los que intentan poner unas leyes y unas normativas quieren están como influyendo en nuestros niños y diciéndoles que piensen como ellos quieren y cuando son ellos los que hacen eso es normal es la educación tienen a imponernos su pensamiento y eso es lo pero si pensamos no en esas estructuras cuando pensamos que son inamovibles ¿no? porque y entonces que vivimos con las mismas estructuras que en el imperio romano no, no van cambiando pero digo no, van cambiando pero lo que pasa es estas cosas es que el sistema social se transforma también creo que se transforma yo creo que si es otro imperio ahora estamos en manos del imperio americano todavía capitalista claro pero ese imperio capitalismo no de sí pero no es no es tanto el capitalismo no es tan malo no, no por eso pero que sí pero es el uso que se hace de ese sistema ¿no? entonces por eso que sí por eso que digo que es un capitalismo pero americano americano digo que son esos del oeste claro entonces sí como estamos hablando que ese imperio también que está destruyéndose ¿no? que va a tardar un poquitín pero que tenemos que pensar que entonces con un nuevo imperio quizás el uso del capitalismo se va a hacer de manera diferente claro 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 porque este la teoría de Marx ¿no? puso el valor el valor lo puso pero ¿cuál es el valor? es el valor de lo que circula dicen el valor puesto en la estantería de lo que circula lo que regula las relaciones pero ¿qué es lo que circula? mercancía ¿qué es lo que circula? ¿no? habría que ir ahí a ver ¿qué es lo que tiene que circular? donde circula la mercancía y el dinero el valor regula las relaciones es como el falo pero sin hombre no hay ni mercancía ni dinero sin hombre sin humanidad claro sí sí entonces ¿dónde tiene que poner impulsos instintivos? lo manejan el dinero como caca como pene bueno pero tenemos que hablar de las clases sociales porque para la clase superior la clase inferior no son humanos ni le interesa que sean humanos no ni ellos si es que ellos no son humanos son inmortales el poder que les da digo si son humanos tienen derechos tienen los mismos derechos pero ahí hablaron de una regresión ¿no? porque es la vuelta a la esclavitud esta que tú dices si hay una pero no hubo una liberación de la esclavitud no hubo una revolución ayer mismo veía en Facebook por eso decimos que GEL está vigente la teoría GEL un anuncio de empleo se busca empleada de hogar interna 24 horas de atención libra dos días por mes tiene que tener los papeles en regla y cobra 500 euros madre mía una super explotación es como en las colonias cuando se tenía bueno no sé si ahí los pagaban algo pero una cosa así ¿no? pues esas ofertas ya están vigentes papeles en regla si son las criadas de la antigüedad ¿no? allá en el territorio del sur no la antigüedad no poco menos por casa y comida las criadas casa y comida te crío y tú me sirves y te compro para servirme esa es la clavitud esa es la clavitud pero te crío ¿no? te doy ahí viene el señor de los niños si yo lo he dicho pero bueno bien grande chile caldo es que la habitud macho ha sonado el timbre por eso estamos no desaparece nada en el humano ¿no? de lo que hubo no es que quede superado ¿no? que fuerte entonces la humanidad va a seguir avanzando y siempre habrá estarán los esclavos estarán ¿no? que después habrá una bueno pero si pensamos que el psicoanálisis realmente es un pensamiento y un instrumento de transformación habrá un nuevo digamos y todo lo que va a pasar con el psicoanálisis porque claro aquí llevamos solamente 100 años es decir que lo que se ha hecho ¿no? es como una base es que se trataría de hacer penetrar el psicoanálisis ¿no? para que llegase a cuanta más gente mejor claro o sea una cosa numérica de cuanta más gente llegues porque después de la esclavitud vinieron los obreros ¿no? que es las clases sociales digo que vos nombrás vinieron los obreros los obreros que se congregaron ¿no? los sombreros de al ancha sí de al ancha para que la cosecha no terminé los obreros que tenían que mandar a trabajar a sus propios hijos porque si no no los podían alimentar sí es decir que vivían en un estado en el que lo que comían no les alimentaban no les nutreía y trabajaban 18 horas por día no una situación que eran esclavos lógicamente hubo lucha obrera para poder tener horarios de trabajo animales ¿no? digo que eran esclavos pero eran una esclavitud no animales no entonces se crearon las paritallas no los dejaban morir casi los obreros se organizaron y crearon las paritarias que es la posibilidad de poder discutir tu salario con el patrón se anularon las paritarias gana siempre el patrón o están en esa hay lucha después pensaba ¿no? porque nos han comprado realmente con lo que llaman eso del confort porque cuando ves ¿no? que yo estoy viendo ahí en la república española en qué situación vivían los obreros claro y era bueno era pobre pero es que no comían no comían entonces era ¿no? hay el documental ese de Luis Buñuel ahí de las urdes creo se llama ¿no? las urdes que es un documental que está en YouTube que es aterrador entonces que la gente moría en la calle en la calle estaban enfermos ahí total entonces digo que claro hemos llegado donde casi todo el mundo casi todo el mundo o sea puede llegar a tener un techo que digo que hay como ¿no? digo que la califacción ahora está desarrollada donde hay una gran cantidad de personas que puede tener eso entonces también no es una manera también de comprarnos de darnos un poco ¿no? ese confort material nos dan de comer aunque la alimentación está envenenada igual nos dan de comer hay cosas que se habían conseguido que volvimos atrás es decir que no es progresivo tampoco están muriendo en Madrid gente con los braseros o sea están teniendo que utilizar un medio para calentarse que se usaba en España hace 50 años y lo están usando ahora y generando incendios porque encima son deben ser que están deteriorados no que es que que ponen manteles manteles largos hasta el suelo y el brasero abajo de la mesa una brasa eso en Madrid hoy eso lo vi en los museos unos grandes braseros de los pobres sí que ponían abajo de la mesa entonces entonces sentaban y ponían con manteles grandes que llegaban hasta el suelo y claro los viejas se meten en el acero y se incendian bueno qué barbaridad ¿no? bueno pero igual hay mucha gente que vive en el lujo bueno hay gente que vive en el lujo que siempre vive en el lujo ¿no? pero digo que hay un desarrollo claro que sigue habiendo gente que no porque cuando hablas de retroceso aquí hace referencia bueno a los derechos del trabajador que tiene que tiene que tener un salario que le que pueda vivir que pueda vivir y ahora lo que decía Elena que trabajan por 500 euros claro que un trabajador no le dio para comer en una situación de trabajo bueno acaban de subir el salario mínimo interprofesional lo van a subir en España sí y la jubilación es un 9% digo que algo de nada más llegar ya van a cerrar que no es nada no es nada no es nada ¿qué representa? 3 euros la jubilación más normal mínima digamos de 700 euros 7 euros 9% 9% 63 63 euros 6 y pico de euros o 63 euros 63 porque eso está fuera totalmente de la ley ese anuncio que viste tú si ya está en 900 y pico euros lo van a subir a 1200 euros en salario mínimo interprofesional además digo que lo que pasa que hoy en día trabajar ya no es algo que te protege de la pobreza porque claro que hay trabajadores que no llegan a fin un mes claro es una situación que hay gente que tiene que tener varios empleos o que te engaña el empleador o que abusa de ti o que te exige ser autónomo para protegerse es decir una serie de cosas que estaban superadas y reguladas y ahora se sigue abusando y al final pagan los más débiles ahora se quiere derogar esa ley que fue la que puso el PP lo que quieren hacer estos derogar la ley del trabajo que sacaron que es la que flexibilizó tanto esas cuestiones que se han quedado sin protecciones bueno incluso con la ley Mordazo también se penalizó el hecho de las propias manifestaciones que durante unos años veíamos manifestaciones de continuo porque evidentemente la situación laboral y productiva empeoró y ahora no vemos manifestaciones pero porque está ¿no? está hiperregulada para que no pueda haber los sindicatos mismos están subvencionados por el Estado ¿cómo van a defender los derechos de los trabajadores? si trabajan para el Estado entonces casi que hay que volver a esa situación en la cual sean los obreros que luchen por mejorar ¿no? porque tal vez están un poco en ese nivel de confort que dice Clemence pero no es verdadero luego te jubilas y te quedas en una situación de desamparo porque no puedes vivir con ese sueldo ¿sabes qué pasa? que bueno en España digo y yo creo que pero no hay obreros o sea digo camareros ahora hay camareros mirando en lo que sería el mapa de las ocupaciones o de la 80% del tejido empresarial en España son autónomos y servicios y pymes sí claro es decir que casi todo el mundo trabaja para sí mismo pero es un modelo incentivado por el Estado claro toda la promoción que se ha hecho durante años sobre todo la que yo conozco para la mujer ha sido dirigida hacia el autoempleo nada de incorporarlo a la estructura de empleo el autoempleo es decir tú te buscas la vida pues los Estados han estado pagando los programas de fomento de empleo para el autoempleo bueno pues ahora eso es nuestro país como Estados Unidos ¿quién se va a manifestar contra quién? ¿uno contra uno mismo? es como en Estados Unidos busca de la vida busca de la vida la industria no hay industria es muy poca en España muy poca industria muy poca industria se la llevaron todas todas y la fábrica que hay ¿viste lo que pasó en Tarragona? es una la globalización que se ponen todas a producir en China una explosión que ya tenían varias denuncias por no estar respetando ahí la ley otra vez y para que no se vayan las épocas que hay encima hay que darle un montón de hay que soltar la ley para es que también es verdad eso ¿no? que ponen tantas leyes tantas cosas ahí que uno que son barreras para el trabajo constantemente ¿te acuerdas ahí la frase de Fabi ¿no? en el defensa propia en este país está prohibido trabajar es que es brutal porque es así hay tantas barreras uno autónomo para trabajar o por si quieres contratar a alguien es cuesta carísimo tienes que subir los precios pierdes el cliente y también es una manera de de separar ¿no? autónomo solo 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 que ya eso te limita un montón para hacer algo tienes que cooperar con un montón de gente que entre que es difícil conversar que la gente no sabe conversar para poder pasar al estatuto de empresarial ¿no? para tener un SIF digamos hay que ganar mucho dinero hay que poder facturar una gran cantidad de dinero porque dice si no no es rentable bueno también decía no más que uniéndose varios trabajadores sí pero ¿qué haces? ¿una empresa? claro te haces una empresa ah sí hubo hubo fábricas que cerraron y se reunieron los trabajadores y abrieron la fábrica cooperativas están haciendo eso hay algunos lugares donde pueden ahí digo donde hay una cooperación ¿no? donde la satisfacción realmente es darle comer a todo el mundo no comparse de las otras y después trabajar porque el trabajo es un don es algo que vivifica el alma ¿no sabes? lo que es una cabeza sin trabajo te vuelves loco te vuelves loco no vives en otro mundo no estás en la realidad ¿no? volverse loco es eso es desaparecer de la realidad entonces son maneras de eliminar la gente porque esa gente como vive en su fantasía no está en el mundo no puede actuar no puede intervenir interviene como enfermo nada más se le da pastilla además consume pastillas los laboratorios están muy contentos así que todo guay qué desastre tío qué desastre bueno vamos a empezar a hablar así ahora que tenemos un nuevo gobierno para que lo puedan pensar pero también para ellos es esto que estamos hablando esto que ellos no puedan poder hablar seguro sí claro porque yo he visto ahí una información que está circulando que me llamó la atención que dicen que se han bajado los sueldos cuando decimos cuando decimos que los políticos corruptos se dicen que porque cobran muy poco y eso digo pero es verdad es que digo que están trabajando casi 24 horas no tienen no tienen domingo no tienes ahí como sabes los políticos que tienen una responsabilidad grande están todo el tiempo en el puesto digo tienen responsabilidades y todo entonces a los profesores hay que aumentarles el sueldo para que trabajen mejor y a los políticos les vamos a bajar no entiendo así para es una propaganda es una propaganda porque es verdad que hay dietas que son una burrada ¿no? no trabajan durante las vacaciones y igual cobran las dietas o cosas así hay muchas cosas ilegales pero bajarse el sueldo cuando tienes una responsabilidad que te van a maltratar porque creen los de Podemos como les van a machacar ahí constantemente pero es una forma de tener los pies en la tierra yo creo que lo hacen en ese nivel ¿no? es el sueldo que puede tener una persona normal un poco elevado digo y darle de comer y sigo en la tierra sigo teniendo problemas digo conozco los problemas sigo hablando con la gente porque si si ganas mogollón de dinero también te pierdes un poco pero no es un mogollón de dinero bueno ¿sabes cuánto gana el presidente? pero que también es una manera creo que gana el sueldo son seis mil euros el presidente del estado si no me equivoco ¿cómo puede ser? que sí que sí que sí seis mil euros vamos ahí tenemos que chequear para el próximo día bueno vamos pero que es muy poco muy poco eso favorece la corrupción tú dices pero no habéis visto los del PP ahí enseñan pero claro cubren tres cargos no viven con seis mil cubren tres cargos es alcalde de ahí diputado por ahí no sé qué no sé cuánto pero claro son cinco mil seis mil cuatro mil ahí y claro después tienen un sueldo correcto pero si no dicen que el gobierno español es el gobierno ¿no? el que tiene los asesores y los diputados y qué sé yo es el país que más cantidad de asesores tiene en toda Europa entonces no habría que reducir eso en vez de reducir los sueldos esos puestos claves entregados a otras personas no necesarios son puestos para que son deudas que tienen también con ciertas personas que le han apoyado para llegar a ese lugar y en la política es eso es eso es muy difícil muy difícil gobernar educar y psicoanalizar son tareas imposibles pero las vamos haciendo bueno nosotros por lo menos así que bueno seguimos el próximo día muchas gracias por participar con la siruidad a ese fabuloso programa bueno yo voy a pedir perdón por mi verborrea pero la verdad es que hace muchas horas que ya estoy levantada y tengo he hecho un bombo muy bien hasta el próximo día gracias adiós esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad un saludo